Los choferes rodearon la Alcaldía de La Paz en esta jornada de paro de transporte. Al menos cuatro caravanas de choferes marcharon hacia las instalaciones de la Alcaldía de La Paz. Ahí, un fuerte contingente policial resguardaba el Palacio Consistorial. En su camino, las personas de a pie silbaron contra los conductores movilizados. El dirigente del sector afirma que la marcha de esta jornada es pacífica. Sin embargo, no descartan iniciar un paro y bloqueos de manera indefinida. Es pacífica, no estamos en Achumani, en Guaylani, lo que ha ocurrido es una provocación. Una provocación hacia los compañeros que estaban desguardando su área de trabajo. Cuando hay una marcha, una protesta, nosotros siempre respetamos de cualquier sector social que lo haga. Y si en este caso, como ha ocurrido en Achumani, va a haber provocación e infiltrados como se han retirado hace ratito ya de acá, nosotros prácticamente vamos a responder. Pero es una marcha pacífica y que no se victimice el alcalde y que cumpla su compromiso con el transporte, no con Rubén Sánchez. Poco a poco, más conductores llegaron a la Alcaldía. Con petardos y arengas en contra del alcalde, pedían una auditoría a la contratación de los buses municipales. Una marcha descendía desde la Garita de Lima, mientras que la segunda se acercaba desde la zona sur. Minutos más tarde, determinaron realizar un mitín en el obelisco. ¡Bravo!